Una oferta que ni ellos ni nadie pueden rechazar. J.Loki y Marc Anthony se van a Rusia y Cristina Aguilera es criticada por abrazar la bandera americana. Te traigo detalles ahora en BSWLatino.com Saludos y bienvenidos a BSWLatino.com Soy Pili con lo último en el mundo del entretenimiento latino. Lo que es la vida del cantante y no me refiero a Héctor Lavó. Resulta que los cantantes Jennifer López y Marc Anthony recibieron una propuesta irrecusable de un multimillonario ruso durante su estadía reciente en Moscú donde el artista y su pareja se presentaron en la entrega de unos premios el pasado fin de semana. El empresario Andrey Melnichenko quiere a J.Lo cantando a dúo con su marido en su próxima fiesta de cumpleaños en septiembre reveló la prensa local y está dispuesto a pagarles algo en torno a los 4 millones de dólares por la interpretación de tres canciones nada más pero que sean juntos. No es la primera vez que Jennifer actúa en una fiesta privada en Rusia. Hace unos años ella también se presentó con exclusividad en la fiesta del multimillonario Tell Man Is My Love. Dime tú quién le dice que no a eso. Por otro lado la verdad que a la gente le encanta criticar y criticar. La cantante Christina Aguilera fue de orante, criticada por algunas personas por haber posado y filmado un comercial de utilidad pública en Estados Unidos con su hijo Max LeBron de 5 meses envuelto en la bandera americana. Según el programa The Glitch End del canal E!, mucha gente criticó por considerar que el intérprete de Genie in a Bottle no tuvo respeto a la bandera de su país. Aún de acuerdo con el noticiero, Aguilera logró grabar la campaña en mediodía ya que su hijo se portó de lo más tranquilo y escuchó atentamente a su mamá cantando a capela la música American Beauty. Y eso fue todo por ahora. Soy Pili para BSWLatino.com y te enteraste de lo que está pasando en el mundo del entretenimiento por aquí. Será hasta luego. ¡Gracias!